Bueno, que chéveres saludos y buenas noches, bienvenidos a lo Foque Radio Show, la escuela urbana, como siempre, un capítulo interesante. Saludos Santiago, Navir, ¿qué es lo que hay? Tú sabes que hace un tiempo existía una página de Instagram donde supuestamente había un experto en joyas, en reloj y toda la vaina, y decía, ¿quién tenía una prenda, un reloj bueno y malo? Se basaba este experto en fotografías y videos, y mostraba por qué dicho artículo era falso. Ese botón no va ahí, ese tornillo. Eso era la cierta diferencia. La vaina de la aguja no va de ese lado. La vaina es que eso se olvidó. Montó pila a un par de artistas, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba a mano? Hace un tiempo surgió eso. Pero regresó ahora esto de las páginas de autentificación de prendas, y hay una que se llama Fake Wash Buster. Fake Wash Buster, y está siendo muy seguida, ya tiene 13.8, 3.800 seguidores en Instagram, y ha hecho análisis de algunas figuras dominicanas con prendas farsas y con prendas supuestamente certificadas, que sí. Que son buenas y que son malas. Voy a reiterar, el análisis lo hace este supuesto experto, o expertos, porque no sabemos si hay muchas personas detrás de esta página, mediante fotografía. Agarran fotos de famosos, y mediante la fotografía hacen un escaneo, muestran el original del supuesto artículo, y muestran, mira, esto es así, esto no va aquí, no va aquí, no va aquí, no va aquí. El análisis lo hace en visual. Entonces, nuestro amigo y hermano Cristian Casablanca fue hoy víctima de un análisis de esta página, Fake Wash Buster, y dice que el Richard Happy Meal, RM11-03 Titanium, un Richard Meal. Mill, del maestro, sí, del maestro, sí, Richard Meal, del maestro Cristian Casablanca, es falso. Muestra algunos detalles, unos tornillos, también dentro de la máquina del reloj, algunos puntos que no están supuestamente como en el original. Dice que el Alfa, el jefe, tiene un, lo voy a decir ahora mismo, el Alfa tiene un AP, y tiene un Rolex, y esos relojes del Alfa son originales. El Alfa le comentó, ¿qué es lo que es? Por todo lo alto, fake, nah. Ahora, dice aquí que una de las piezas del Alfa, están alrededor de 60 mil dólares, y hay uno que cuesta 40 mil dólares. El del maestro, el del maestro, el original, que él dice que es original, el que, el que él posee, no, 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 el del maestro es falso, sino el original del maestro, según la página, vale 200 mil dólares. Sí, el original del maestro, tiene un juego pesado. Sí. Dice aquí que hay un, un, un reloj de papá del rap, lápiz consciente, un Rolex, que es falso, que es un Rolex que tiene muchos colores, los diamantes. Bellísimo, lo tiene Ozuna, ese reloj. También cayó, a la Hazard, fake, ese es un Richard Happy Meal RM011, FM, hace también un, análisis detallado, de por qué, ese reloj de la Hazard es falso. También nuestro amigo y hermano, Crazy Design, dice que tiene un Rolex Daytona Champagne, y da número de referencia, dial reference, 116528, falso, dice, que es falso el de Crazy. Dice, dice el portal Fake Watch Buster, que hay que ver si el tipo es joyero, si es experto en vaina de reloj, y toda la vaina. Eh, otro dominicano que pasó la prueba, es nada más y nada menos que, DJ Cash. Dice que el reloj de DJ Cash, es bueno. Dijo que sí, certificó. Certificó, también, un Richard Mill, de Anuel, de 200 mil dólares. También, otro reloj de Anuel, lo certificó que es bueno y válido, 145 mil dólares. O sea que, según esta página, DJ Cash, el Alf y Anuel, usan prendas y reloj originales. Y que son serios. Y que son serios. Yes. Entonces, déjenme ver los otros. Al tóxico también. Al tóxico lo quemó. Hay algo que yo quiero, yo quiero, yo quiero, hay algo que yo quiero, escúchenme, hay algo que yo quiero destacar. Con esto, y Arcángel lo ha dicho en varias ocasiones, y Mariachi ha forzado con la frase, dile a tu joyero que no te mienta. Ahora, sucede mucho el caso de que como uno no es experto en joyas, tú puedes saber lo que es oro. Tú sabes más o menos. A veces. A veces. Por eso dije de los diamantes, el BBP. Uno compra confiados. BBP, BBP. BBP. Pero que tiene él, parece que... Pero espérate, es una página que está hablando. Hablamos ahora. Según ellos. Ahora, ahora, si él dice que no está, entonces tú demiéntelo. Exacto. Tú como verdad, figura, demiéntelo. Él no está con una campaña en contra de los dominicanos. Yo veo que él le monta pelo entre los raperos americanos y de todo. Sí. Parece que comenzaron a mandarse el voto, ¿sabes cómo son los... Los malocrites de aquí. Venga, dígete. Dígete, dígete. Sí, sí. Mira. Hay joyeros que han engañado a figuras. Que la figura, con la confianza de que me estás vendiendo algo original... Y que tú eres fulano también. Sí. Entonces, resulta que... Tú a confianza se lo compras. Ahí es que está el problema. Y la mayoría de las prendas son fiadas. Que tú las pagas por parte. Porque yo no sería tan bruto, ni creo que sería tan ilusionista, que me desprendería de 200 mil dólares por un reloj. Tú no. ¿Y cómo? 11 millones de pesos por un reloj normal. Dígete, dame ese reloj, tómese 11 millones. Eso es algo... Para una gente que esté rica de verdad. Pero rica de verdad. No es rica de verdad. Rica de verdad. Yo lo pago a 60 pagos. Como que un carro. Una persona que... O sea, tú dices que tú no da los cuartos cash. Yo de manera particular. Y yo entiendo que para tú garantizar que algo es súper certificado y original, tú lo compras en la casa. Y saliste de eso. Y saliste de eso. Tú lo sabías también que es el problema porque esto da diamante de verdad, pero no BBS. Puede ser que... Porque dicen que el BBS tiene otro tipo de pulido, otro tipo de corte, que por eso es que el BBS es la vaina. Hay un dato. Pero todo eso da diamante. Hay un dato para que ustedes lo tomen en cuenta. Hay reloj. Un ejemplo. Las Rolex. Hay unos Rolex que no tienen diamante. En el momento que tú, bachateroqui, bachateroqui, agarrate y que lo llenaste de diamante. Si el reloj valía 10 mil dólares, Andy, ese reloj, por más diamante que tú le pongas, va a valer 5. En las Rolex. Y pierde la garantía. En las Rolex. Porque tú dañaste una obra que no lleva diamante. Que original. En las Rolex. Pero en la venta de calle, si tú le gastaste 3, 4, 5 mil dólares diamantándolo, ese precio se mantiene. Ahora, cuando tú lo vas a llevar a las Rolex, a las Rolex no te le pone la mano. Usted se puede... Y en la calle tú le pierdes a las prendas. Cuando modifica las prendas originales, Nabil, tú le pierdes. Nadie te la va a comprar el precio de que tú la vas a dar. Ahora, Santiago, una pregunta. Le perdiste. Con esta publicación y este análisis que se ha hecho, ¿verdad que sí? De dar a conocer figuras con prendas que son falsas, esto también pondrá a estos tigres quizá un poquito más alerta y tendrá más cuidado ahora para comprar. Los tigres no andan en eso porque ellos saben lo que están comprando. Es que son pocos los joyeros que se la juegan de venderte algo falso porque eso es un problema. Es demandable. Sandy. ¿Entendiste? Es igual que la ropa. La gente no se puede sorprender porque un artista use algo no original ni certificado. Hay artistas aquí que quieren vestirte de Louis Vuitton, de Gucci, de vaina. Oye, no tienen hiel. Y se cambian el outfit en una noche tres o cuatro veces cuando había la pampara prendida con un throw de party. Y lo que ellos tienen puesto en un t-shirt y un jean o unos tenis equivale a tres o cuatro fiestas de ellos. Oye, para nadie es un secreto que eso es fake. Nosotros no tocamos esa tecla porque a veces podemos hacer las relaciones con algunos panas de nosotros. Pero hay gente que no aguantan. Es que estamos hablando que se ponen tenis de tres o cuatro mil dólares y fácilmente tú no se los vuelves a haber puesto. Se ponen jeans de mil quinientos, la miri jean. No hay una miri jean que sea barato. Y veo todos estos tigres con jeans de mil ochocientos dólares más, broda. ¿Qué pasó? Sí, te atreves a decir que es bueno. Entonces hay personas también, igual que el alfa no repite el poloche dos veces. ¿Me entiendes? Es problemático eso. ¿Me entiendes? No se lo pone dos veces. Entonces eso pone en taqueta de la vaina. Es igual que las prendas personalizadas. Un ejemplo, Osuna se hizo dique Aura y Panibiru. Perdón, Panibiru se hizo un blin blin especial que le costó más cuarto que el diablo. Un coleccionista que sea loco con Osuna, que tenga muchos millones, se lo puede comprar el precio que es. Pero dice que voy a venderlo. Las prendas personalizadas no tienen ese gran precio tampoco. Pero, pero, la parte de ponerlo diamante, a veces se mantiene cierto el precio. Tú sabes, ahora si el Rolex contaba diez mil, ya tú sabes que lo único que tú estás vendiéndome son los diamantes, las piedras. Yo hago la pregunta, Anabil, porque, por ejemplo, como tú también lo dices, Santiago, si yo he comprado una prenda, un reloj, por ejemplo, o una cadena, a mi joyero, a Sabina, que supuestamente es real, original, y me la ha vendido falso, entonces yo tendría más cuidado para comprarla. Pero claro, es lo que estamos hablando, en cuanto a los relojes y esas cosas. Ninguno de esos tigueros, que tú lo viste que salieron, que son malos, ellos saben lo que ellos tienen. Porque no es real que tú vas a dar 200 mil dólares por un reloj y te lo van a vender malo. Tú vas a salir a buscar ese tipo ahí mismo en alta. A mí nadie me pega con eso, ellos saben lo que tienen cada uno. Sí, yo creo que sí. ¿Me entiendes? Porque nadie se la va a juzgar. Estamos hablando de 200 mil dólares. No estamos hablando de 5 mil pesos dominicanos. Eso es que me la vendieron engañado. Usted no me habla a mí eso. Eso es igual que las ropas también. Dice, me vendieron ese poloche, me lo vendieron como bueno. Váyase de ahí. Tú no vas a venir con eso, porque donde tú compraste, tú ibas a volver otra vez a comprar. No es verdad que te van a vender eso malo y que tú te vas a estar tranquilo. Tú vayas allá donde el tipo le va a quemar el poloche encima. Eso no existe. No hay forma de defenderlo. Pero es que claro, Sandy, las prendas son pesadas. El gramo puede ser que varíe 100, 200 pesos arriba o abajo. ¿Tú entiendes? Pero es igual también. Ningún joyero te va a vender una cosa por otra. Porque sabe el problema que eso le puede traer para atrás. Y en el momento exacto, tú no has visto a nadie difamando un joyero. Dice, este joyero me vendió esto malo. ¿Tú lo has visto eso? No, todavía no. ¿Me entiendes? Entonces, eso no se puede ni discutir. Porque son cosas reales. Todo aquel artista, persona o lo que sea que compra X pieza, X prenda, sabe lo que está comprando. En el momento exacto que a ti te venden algo, Sandy, que te lo venden sobrevalorado. Estamos hablando de muchos cuartos. No estamos hablando de pesos dominicanos. Hablamos en dólares. 5, 10, 20, 50 mil dólares. Estamos hablando que tú te estás desprendiendo de 6, 7, 8 millones de pesos dominicanos. Y cuando te venden a ti algo malo, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a frenar ya mismo en alta, porque no estamos hablando que fueron 50 pesos. Ahí hay un problema gigante en esa parte. Nadie va a aceptar que le vendan malo. Es difícil, difícil. Pero esto tampoco le resta nada. No, no, porque el artista... No le resta nada. El artista sabe lo que compra. Y también sabe hasta dónde se arropa. Ahora, usted engancha su reloj de 200 mil dólares, usted sabe que usted lo van a acabar. Sí, no es original. Y su legado como figura, usted sabe que lo van a lacerar, lo van a martillar mucho con eso. Le han dado al tóxico con el reloj. Dice que cuando enseñó hace unos días, que enseñó la caja de los relojes, que dijeron que no había un solo reloj bueno en la caja. Pero eso dijeron, yo no sé qué son estos probadores, que con velo, que con velo por cámara, por foto, te pueden comparar. Ahora, ¿tú entiendes? Ahora, hay que también ver qué tan real y qué tan exacto puede ser que tú a través de una fotografía, tú puedas determinar si es cierto que... El dueño de la Richard Mil ve los reloj y él mismo no lo sabe. Exacto. O sea, estamos hablando, el de la roller ve los reloj... No, no, mira, ese roller no viene de esa manera, pero si tú lo ves lleno de diamantes y cosas así, no, ese reloj. Nosotros no vendemos relojes así de esa manera. Puede ser esa parte. ¿Me entiendes? Porque cada quien sabe lo que tiene en existencia y sabe lo que vende. Porque acuérdate que cuando van a sacar un reloj, eso no fue de que dame ese reloj, ese color y ya y dale para afuera. Eso pasa por una norma.